¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Navarro en marcha el encuentro, mete la pelota trabajada Carvajal para que vaya picando por la izquierda Miranda, venía Osvaldo Miranda lateral para el Instituto de Córdoba en la derecha. La dejan corta para Videla, mete el pelotazo Videla, la va aguantando por bajo Damián y para que llegue por allí Juan Sil coloca un centro buenísimo. ¡No! La bajaron para Gagliardi, y para que te traje, que mal le pegó Gagliardi, se ha salvado Ferro, no se puede creer. Arranca Videla, le quedó corta, muy buena marca de Navarro, fenomenal Navarro, que jugador bárbaro. ¡Al arco Navarro! ¡Todo bien Navarro! ¡Qué duelo con Videla en la mitad, comentarista! Llegó la recuperación, el remate desde afuera intentando sorprender. Centro de Acuña, ¡ah! Chiarini, cabezazo espléndido de Miranda, le rompió las manos a Chiarini, por eso es el mejor arquero. Navarro que la controla, no tiene cambio de ritmo, Ferro, Zaninovic, bomba al arco, Zaninovic, el arquero, el gol de Miranda, tapó Chiarini, tapó Chiarini, monumento histórico al lado de Kempes para Chiarini. Sea cual sea el resultado, es el arquero del campeonato, sensacional. Navarro, habilitadísimo a Acuña, va que le haga falta, pelota al medio para Osvaldo, gol del Pupi, Salmerón, gol, 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 gol de Ferro, Pupi, Salmerón. En una jugada iniciada por Alegrán Navarro, culminada por Salmerón, pero seguida del jugador Acuña, con un pase al medio, fenomenal de Miranda y gol de Salmerón. Aunque usted no lo crea, pasando los 12 minutos, hay hielo en Alta Córdoba. Sebastián Navarro, pelota para Pereira, Díaz en cara y le pega Pereira, Díaz, gol, lo acabó Ferro, eh. Gol de Ferro, el riojano Pereira, Díaz, un jugador fenomenal, en la primera que tocaba, reemplazando a Salmerón, me parece que se acabó, aunque todavía faltan 12. Ferro 2, lo tenía Ferro, cero Instituto en Córdoba, lo manda la promoción Instituto. El Morro, gran pelota, la izquierda para el Ávil, Jorge Pereira, Díaz que va en cara y los pasa a todos, Pereira Díaz va a esperarlo al gran Navarro, la pide Navarro, la mete de revés para que llegue Sarinovi, travesaño, gol, Navarro, gol. Gol de Ferro lo hizo Sebastián Navarro, un contraataque ejemplar, agarra un manual y dígale a los chicos de la novena, de la octava hasta la primera, así se juega de contraataque, pim pam puri adentro, Ferro 3, Instituto 0, Navarro. Busca el Morro Fernández, saca oreja, controla y revienta ahora, no, jugó por bajo muy bien, el jugador Junque, se acabó el partido en Alta Córdoba, ha ganado Ferro, 3 a 0 Instituto con los goles de Salmerón, Pereira Díaz y Navarro. Instituto se fue a la promoción, aplausos desde los cuatro lados. Llegábamos, no para margar la fiesta de Instituto, para ganar, porque, como dijiste vos, teníamos que tratar de mejorar la mejor campaña de Ferro Nacional B, que hace bastante que está en Nacional B, entonces la mejor creo que era de 54 puntos, sabíamos que si ganábamos la pasábamos y hacíamos 56. Y veníamos con eso de lo que conté recién de la semana pasada, que a mí es lo que más me dolió, lo que más dolió fue que nos pongan en duda nosotros, yo soy, yo me considero una buena persona y más adentro de la cancha siempre fui leal, con cualquier camiseta que me puse siempre fui al frente. Para el hincha de Ferro, ¿te quedás? No sé todavía, creo que no. Nosotros tenemos un buen premio de la dirigencia por llegar de los 53 a los 56 puntos, o 59, por eso lamentábamos haber perdido con Atlanta. Pero además, hoy así como Instituto tenía la gran motivación de poder lograr un ascenso, nosotros tenemos la motivación del orgullo que te da que un rival no te dé la vuelta en la cara. Así que, esa fue la motivación, pero este es un grupo además de hombres, es un grupo que nos ha faltado un plus para hacer algo más importante, porque nosotros les jugamos a River igual y igual, nos venció en los últimos 12 minutos, con Central fue algo parecido, lo superamos en muchos instantes, con Quilmes le empatamos, es un equipo competitivo que es capaz de ganarle a cualquiera. Este grupo quedó muy dolido, quedó muy dolido, porque después de tres triunfos que venía consecutivos teniendo, nosotros ya le toca perder con Atlanta y con toda esa suspicacia y la estupidez que está tan presente en todos los sectores de la vida, pero en el fútbol a veces un poco más, fuimos despedidos en forma muy desagradable. Entonces el grupo esto lo tomó como una revancha para demostrar, porque la sociedad está enferma y la sociedad es el fútbol, y son las instituciones, y si vamos a... instituciones centenarias, que seguramente tienen picas con casi todas las instituciones, y cada vez que te toque perder, fuiste para atrás, estamos en una degradación moral que lamentablemente ayuda poco para construir el futuro de esa institución. Así que yo creo que esto mismo tiene que ser una alegría para la gente y para apoyar fervientemente y con confianza en todos sus protagonistas para el próximo campeonato.